Este tren descarrilado tiene a muchas personas temiendo por su salud y por un desastre ambiental. Una catástrofe en Ohio, Estados Unidos, puede costarle la vida a más de 30 millones de personas. Ambientalistas y expertos lo llaman el nuevo Chernobyl. Te cuento todo lo que ha pasado. Aparentemente y alegadamente el día 3 de febrero de este mes, un tren descarriló, un tren que llevaba alrededor de 150 vagones de sustancias tóxicas, entre ellas cloruro de vinilo, un componente extremadamente tóxico para el ser humano. De hecho, te podría decir que en la Primera Guerra Mundial se usó como gas letal para acabar con la vida de las personas. Muy bien, pues alrededor de 300.000 litros de estos se han vertido a la tierra, se han vertido al agua, han acabado en el aire porque se han quemado esta sustancia de manera controlada. Y los Estados Unidos, los medios estadounidenses no te hablan de esto. Quiero que veas un vídeo para que tú veas lo tóxico, realmente tóxico, que es esto. Y ahora vamos a hablar de los riesgos y de lo que puede pasar y de lo que está pasando. Atención. Mirad este vídeo atentamente. No son nubes. Tampoco es calima. ¿Qué será? Esta es la nube de dioxinas más letal de la historia. El equivalente a un grano de sal es suficiente para más a 10.000 personas. La zona afectada ya alcanza los 643.405 kilómetros cuadrados, mayor que el tamaño de España. Políticos, medios de comunicación y ambientalistas en silencio. Greta, ¿dónde estás? Imagen satelital. Un poquito grande la nube, ¿verdad? Para que os hagáis una idea del alcance ahora mismo de esa nube tóxica. No veo noticias, pero estoy segurísimo de que esta ha abierto hoy todos los informativos, todos los telediarios, cadenas de televisión, radio, internet, todo, ¿verdad? Estoy seguro que esta noticia de alcance mundial, todo el mundo está plenamente informado y todos los ecologistas están alertados, están luchando contra esa nube tóxica. ¿Verdad? No. OVNIs. Yo te digo que estas son las imágenes de una explosión en Palestina. Seguramente pensarías que hablamos del estado en el Próximo Oriente, pero no. Esto es East Palestine, Ohio, un pueblo en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues la noche del 3 de febrero un tren repleto de químicos y combustible se descarriló, provocando una explosión, ya que algunos de estos vagones transportaban cloruro de vinilo, un gas tóxico y flamable. Este químico es fundamental para la creación de PVC, uno de los plásticos más utilizados hoy en día que lo encuentran en botellas de plástico, tubos para cables eléctricos, tarjetas de crédito y las novias inflables de algunos cinceles. El PVC en sí mismo es un riesgo para el medio ambiente, pero el cloruro de vinilo le dice mira quítate pendeja que ahí te voy, ya que es un carcinógeno tipo A que normalmente se transporta en contenedores especiales a prueba de impacto y con la capacidad de ejercer presiones lo suficientemente altas como para que el gas estudie medicina en vez de música y de paso se licuifique en el proceso, o sea que se haga líquido, lo conjugue bien. Que eso ha estado más amable porque cuando este está en formato de gas se pone más denso que tu amigo que saca la guitarra media peda para ponerse a cantar pequeña traviesa y también pues más denso que el aire y esto hace que se mantenga a nivel tierra y ante la más mínima provocación, ¡pum! Suficientemente malo pues siéntate marmota que la cosa no termina y resulta que las explosiones de este gas hacen cloruro de hidrógeno que al entrar en contacto con el vapor del agua en el ambiente generan lluvia ácida. También se soltaron otros químicos tóxicos y peligrosos, pero apenas es lunes para que orillarnos al llanto. Hay gente que está muy molesta porque no se ha cubierto mucho del tema en medios nacionales e internacionales, incluso se detuvo un periodista que estaba pues cubriendo la nota. Así que en un intento desesperado por llamar la atención, algunos han apodado este incidente como el Chernobyl 2, que ok, sí, está muy jodido todo, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Digo, en este pueblo se evacuaron a 4.700 personas en un radio de 1.6 kilómetros y en Chernobyl eran 14.000 habitantes y bueno, al final 5 millones de personas resultaron afectadas seriamente de salud, aunque en realidad, en realidad no sé si solo lo estoy racionalizando para no entrar en pánico porque esta es una realidad mucho más cercana a nosotros. Después de todo el transporte terrestre cada vez va más a la alza, pero las inversiones en mantenerlo seguro van a la baja. Digo, mejor me callo porque mañana esto podría ser Jalisco. Después de haber visto esto ya entraremos más en contexto, ya sabremos mucho más de lo que estamos hablando y sin lugar a dudas puede que está diciendo, Taser, ¿y por qué los medios estadounidenses no están alertando y no están haciendo nada? Pues no lo sabemos, porque mientras que todo esto ocurre, que es un problema real, medioambiental, el cual puede y va a acabar con parte de la vida humana, los medios estadounidenses están hablando de OVNIs. OVNI por aquí, OVNI por allá, un objeto volador no identificado, aquello que era, han derribado aquí. Manos, esto es serio. Aquí está la vida de las personas en juego. De hecho, quiero que vean lo siguiente, lo estás viendo aquí en pantalla. El río Ohio ha sido contaminado por estos vertidos. Este río le da de beber al 10% de la población. Vamos a ver, vamos a hablar claro. Si este río le da de beber a la población y este río está contaminado con un tóxico letal, cancerígeno, el cual se ha usado como gas para acabar con la vida de las personas en la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que les puede pasar a las personas que beban agua de este río? Pregunto, pregunto, pregunto. No sé, dímelo tú en los comentarios, porque parece que para los políticos, parece que para los medios de comunicación estadounidenses no es algo importante, porque no salen las noticias. No sé si es que esto sea parte de una agenda de reducción de población o no sé qué, pero no es normal. Yo sé que en diferentes partes de Ohio han mandado a evacuar diferentes zonas e incluso se le ha advertido a la población de que bebieran agua embotellada. Vale, pero es que estamos hablando de este río y no tan solamente de este, sino que quiero que vean esto que tienen aquí en pantalla, lo he sacado de un noticiero. Bueno, vamos a ver solamente lo que está en rojo, ¿vale? El vertido y posterior incendio han provocado que los componentes, perdón, que los componentes afecten ya a la tierra. Las aguas subterráneas y dos ríos que sirven agua al 22% de la población norteamericana. Al menos 30 millones de personas están ahora mismo en peligro. Al menos 30 millones de personas, no 3, no 30, no 300, no 3.000, no 30.000, no 300.000, no 3 millones. 30 millones de personas están en riesgo. ¿Y qué es lo que hacen los medios de comunicación estadounidenses? ¿Dónde está Greta, la ambientalista esta? ¿Dónde están todas las asociaciones de que el cambio climático, los animales, los árboles... ¿Dónde está todo el mundo? Que los veo a todos callados y 30 millones de personas podrían perder la vida por un accidente. No, parece que importa más que hay un ovni ahí arriba. Parece que importa más eso. ¿Es una cortina de humo esto de los ovnis por lo que está pasando? ¿O realmente son más importantes los ovnis que lo que está pasando? No me entero, no me entero. Perros, animales, peces se han expuesto a este, ¿verdad? Tóxico, cloruro de vinilo. Y vamos a ver qué ha sido lo que ha pasado y vamos a ver también qué es lo que le puede pasar a los seres humanos. Porque puede que piensen, está dramático. No estoy dramático, familia, no estoy dramático. Es que no se preocupan debidamente por la vida humana. Vamos a verlo. Perros, animales y peces se expusieron a este gas tóxico en Ohio y perdieron la vida. ¿Qué sucederá con los seres humanos después de esta exposición que lamentablemente se propició después del descarrilamiento y el quemar de manera controlada este gas en Ohio? Muchos están hablando de este incidente, de este accidente. Sin embargo, nadie te explica lo que está sucediendo en realidad. Hay muchos medios de comunicación que ya están viralizando y que están exponiendo a diversos propietarios donde muestran a sus perros, a peces y a pollos que se expusieron 24 horas a este tóxico y lamentablemente perdieron la vida. ¿Qué es lo que va a suceder con los seres humanos? Muchas redes sociales o muchos canales de YouTube y redes sociales como Facebook, Twitter y demás, incluso los medios de comunicación, están viralizando estas imágenes como si el incendio estuviese en este momento. Repito, esto sucedió hace 11 días, hace 10 días. Y esto ya fue controlado, pero sí dejó muchas consecuencias. El gas del cloruro de vinilo lo tuvieron que inmolar, lo tuvieron que prender, le tuvieron que prender fuego justamente para liberar todas estas o todos estos tóxicos. Mi pregunta hasta este momento es, ¿qué era más tóxico? ¿Dejar el gas de cloruro de vinilo que se estuviera exparciendo y demás? ¿O quemarlo para que de manera inmediata todo se volatilizara y pues obviamente este lugar estuviera mucho más tranquilo? Hay muchas personas que hasta este momento se siguen preguntando por qué no previeron este accidente. Y sí, hay imágenes que muestran que este tren ya venía incendiándose desde las 8 con 14 de la noche. 20 millas antes de llegar a East Palestine, antes de llegar a este lugar. 32 kilómetros andres. Y obviamente si lo vemos en tiempo de tren, una hora con 50 minutos antes ya se sabía que el tren venía incendiándose. Hay muchos sensores en las líneas de tren en Estados Unidos cada 20 millas que te avisan de la temperatura de los rieles y de las ruedas del tren como tal. Con esta misión lanzan cierto tipo de alerta a la tripulación del tren para que sea detenido de manera inmediata. ¿Por qué no hicieron nada? Luego de haber visto todo esto que has visto en el vídeo de hoy, quiero preguntarte qué piensas y qué opinas. Por favor, para mí es muy importante qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú opinas. En el vídeo de ayer ya estuvimos hablando de este tema. Sabes que a la mayoría de los comentarios lo he estado viendo, le he estado dando su like por su tiempo, por agradecimiento de que hayan comentado. Y quiero pedirte hoy algo especial. Quiero pedirte por favor que compartas este vídeo. Porque los medios de comunicación no están hablando sobre esto. Si algún portal de noticias en internet lo habla, si algún medio fuera de Estados Unidos lo habla. Pero, pero, hay que hacerle llegar esto a la población porque podemos salvar vidas. Y no lo estoy diciendo de broma. Y no es mentira. Es que no, están avisando. Es que la gente sigue bebiendo agua de ríos que recientemente han sido contaminados. Y ahora cuéntame tú cómo van a descontaminar un río. Y no tan solamente eso. Sino que hay gente viviendo en zonas afectadas por el aire. Porque ya sabemos que esto no solamente es que le afecte a Ohio. Es que la nube de gas tóxica ha sido inmensa. E incluso, fuera de la nube de gas tóxica, se han liberado unos tóxicos letales, cancerígenos. Los cuales pueden hacer que la vida humana se pierda tal cual. O que una persona padezca de cáncer. O que una persona enferme. O que puedan ocurrir enfermedades respiratorias, como vimos en el vídeo de ayer. Etcétera, etcétera, etcétera. Y no te dicen nada. No te dicen absolutamente nada. Pero gracias al universo, gracias a Dios, nosotros sí estamos aquí. Estamos informando debidamente de lo que está pasando. Para que las personas tengan consideración y tengan el conocimiento de lo que ocurre. Y yo personalmente, te pido por favor que compartas este vídeo. Porque es lo mínimo que podemos hacer por humanidad. Porque las personas que... Tú y yo a lo mejor no. Pero hay personas que están siendo afectadas y no lo saben. Y quizás si ven este vídeo, puedan tomar acción y evitar una enfermedad respiratoria, un cáncer o algo más letal. Porque esto es serio, lo hemos visto. No es que yo quiera ser dramático. No es que me encante el drama. Es que realmente la situación esta, según expertos, tiene a 30 millones de personas en riesgo. Te han dicho 30 millones, pero a lo mejor son más. O a lo mejor son menos. También nos tenemos que poner en el caso bueno. Pero es que 30 millones de personas es una brutalidad. Es gigantesco. Por eso, familia, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, comenta. Voy a estar leyendo tu comentario. Y más nada, familia, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más. Métete en nuestro Telegram, lo tiene abajo en la descripción. Tú sabes que el Telegram es totalmente gratuito. Ahí estamos siempre pasando información, contenido muy bueno y te invito a que te unas. Y si gustas, sígueme por Instagram, arroba tasertrap. Muchísimas gracias, familia. Te deseo un excelente día, tarde, noche, según cuando estés viendo esto, ¿no? E incluso madrugada. Bendiciones para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Que todo te vaya genial y muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Gracias, te amo.